Acá se viene Boca y cabezazo, ¡está gol! ¡Gol, Tevez! ¡Gol de Boca! De Boca de Carlos Tevez, jugada rápida por derecha, centro, y aparece Carlos Tevez para mandar una pelota al fondo de la red cuando salió bien Bufarini por el sector derecho, una buena pelota y a correr, y Tevez se metió al medio entró en diagonal, después creo que empujado y de palomita, Carlos Tevez, pero poco le importa si hubo falta o no pero después en el primero de la bombolera, aparece el capitán, aparece Carritos, gana Boca, Boca 1, River 0, ¡Carrotevez! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Se pone en ventaja el Ceneise, se pone en ventaja con el estandarte, con la gloria del club, con Carlitos Tevez que poco le importó las bajas, poco le importó si tienen al golero suplente, al quinto golero o al titular cabeció como si midiera 1'90, Carlitos Tevez le ganó a Maidana, que le lleva muchos centímetros pero la experiencia, la experiencia en el fútbol europeo, hace que Carlitos Tevez poco le importe su altura para meter un cabezazo como un 9 de área, y para poner arriba a Boca, 1 a 0 en la bombonera cuando recién van menos de 15 minutos Acá se viene River con la pelota, atención, centro al área, pasado, el cabezazo ¡Gol! Álvarez ¡Gol! ¡Gol de River Álvarez! ¡Julian Álvarez! ¡El centro al área! ¡Y aparece Álvarez! ¡Para conectar el cabezazo contra el caño derecho de Rossi! Tocando River en el medio, la pelota por izquierda, el centro al área y Álvarez pone el empate, empata River ¡River 1'0, 1'0 ¡Fútbol Centenario! ¿Y qué le van a hablar al muñeco Gallardo de reinventarse? ¿Qué le van a hablar a River de motivación? Si hoy está jugando con un cuadro recontradiesmado y aparece Julián Álvarez, quien tiene a veces escasos minutos en este River Play después de un gran centro por la izquierda de Anshileri llegó en un cabezazo tremendo que metió Julián Álvarez lo decía Camila hace un rato en cualquier momento no nos puede sorprender si empata River porque está haciendo un partido dignísimo el millonario con muchas bajas, muy diezmado llega al empate y ahora sí Nacho que nos espera un final apasionante sale jugando por el sector derecho el conjunto de River ahora la van a peinar con todo va sacando la pelota el equipo Senei se viene al medio lucha Cardona pero ya gana otra vez Poncho saca Poncho, Poncho la mete larga a territorio rival cuarenta y seis y medio se va terminando el partido va a haber penales por ahora hay lateral que va a tomar la boca por el sector izquierdo llegó al cerro Dolce Felicita sí, la Dolce la heladería del barrio en Grecia treinta y cinco noventa y cuatro esquina Prusia encontrás los mejores helados artesanales instagram arroba dolcefelicita.mv de la Dolce la heladería del barrio acá sacó la pelota ahora el conjunto de Boca va trabando se va a quedar con ella en la zona media Poncho, Poncho entrega atrás va a salir River en el fondo saca la pelota River por intermedio de Maidana golpe de cabeza arriba ahora va a luchar más gana más más tocando por izquierda la baja ahora como puede Cardona, Cardona para más está fuera ahí lateral para River cuarenta y siete se va terminando el partido va a haber definición por penales para ver quién se clasifica las semifinales de la Liga Argentina va a sacar la pelota Beltrán la tiene River vino para Beltrán Beltrán entrega atrás va venando Poncho Poncho juega la pelota atrás para que la tenga Héctor Martínez va avanzando la entregó mal Martínez y tiene la última boca ahora vino para Pavón corre Pavón engancha Pavón Faule Martínez y tarjeta tiro libre para Boca que tiene la última nos quiere ganar en la última pelota del partido entrenamiento funcional PFGO sumate a un lugar distendido con la mejor onda centro comercial del Parque Posada local ciento veinte ciento veintiuno instagram arroba pf.go la primer clóset gratis PFGO entrenamiento funcional se va a terminar el partido va a haber penales va a sacar la pelota el conjunto Serenze por intermedio la ponen atención va a la última la ventre larga para Villa Villa lo tiene cayó solo Villa cayó solo Villa ahora sí ahora sí va a haber definición desde el punto penal va a sacar la pelota va a pitar el árbitro pinta el árbitro se vienen los penales para ver quién se mete en semifinales vende Daniel Betis algo de Agustín de Camila y retorno para la definición desde el punto penal Fletes Canelones vamos a todo el país el mejor precio de la zona cero nueve ocho cuatrocientos veintiséis ciento sesenta y nueve Diego Roja la electriccería soluciones tecnológicas treinta y ocho años de experiencia en Canelones calle treinta y tres número quinientos dos agente oficial antel whatsapp cero nueve nueve trescientos treinta y dos cero veintitrés y cuarenta y tres treinta y dos veintiuno sesenta y ocho final del encuentro en la bombonera empataron uno a uno Boca Juniors y River Plate partidazo partidazo la verdad que nunca te deja de sorprender el superclásico cuando todos pensábamos que iba a ser desparejo que ya se había desnaturalizado como lo dijimos en la previa que Boca tenía casi todos sus titulares River tenía miles de bajas porque quince casos de COVID era increíble la mayoría titulares jugadores de la reserva el golero el golero era el quinto el suplente de la reserva se atajó todo la verdad que lo de River es para aplaudir es para aplaudir siendo partidario siendo imparcial es para aplaudir aunque parezca una opinión partidaria lo de Gallardo es increíble porque como se reinventa River como se reinventa Gallardo la verdad que ya no tiene adjetivo lo de lo de Marcelo Gallardo porque los jugadores creen en la idea del técnico entra el que ingrese de la reserva el que ingrese suplente juega lo mismo juega a la misma sintonía que el resto y por eso logra estas cosas River que hoy diezmado con muchas bajas jugando con un golero que nunca debutó ni en reserva le saca un empate al plantel principal de Boca y ahora están en igualdad de condiciones ahora esa suerte y verdad ahora van a ver quien tiene un poco más de fortuna de decisión ahí pero ya están en igualdad de condiciones es tremendo lo que acaba de lograr River Camila exactamente bueno ya lo lo dijimos varias veces pero para aplaudir la verdad lo del muñeco Gallardo nunca perdió lo competitivo del equipo eso la verdad es para destacar y mucho siempre supo a lo que venía que jugar cambiaron los nombres no importa quien esté dentro de la cancha la idea de Gallardo se sigue viendo de la misma manera y la verdad eso es súper destacable para empezar a aplicar también en los equipos de acá como dicen bueno de las últimas cinco definiciones oficiales por penales Boca ganó cuatro y perdió una así que en ese sentido anda bien pero bueno el arquero de River Díaz tuvo muchísimas atajadas en el partido lo veo con confianza así que que no nos sorprenda que pueda destacarse también en la tanda de penales Centro Integral de Odontología del doctor Gustavo Fagundes Odontología Deportiva Implante Rehabilitación Estética Pedro Berro 1295 Telefono 091 698 148 web tr gustavofagundes .com.v construyendo sonrisas mágicas Cortisol Cortina todo tipo de cortinas de enrollar metálica PVC aluminio automatizá ya tu cortina por solo 9.900 pesos contactos al 2709 1965 y al móvil 099 819 721 web www.cortisolcortinas .com.v Cortisol te cuida bien bien está Carlitos está Poncho bueno la la realidad es que sinceramente si River pasa es un mazazo para Boca yo no sé si esto va a afectar a la decisión del entrenador si se queda si se va porque es un mazazo más allá de que ustedes lo dijeron y yo comparto y yo también repasando el equipo obviamente River tenía unos jugadores importantes Maidana Montiel Poncho Casco bueno el propio Julián Álvarez Angileri Enzo Pérez tenía jugadores importantes no es que jugó con un equipo de reserva completo pero no es el equipo que iba a poner en cancha Gallardo no es común lo que pasó no es común que tres arqueros uno titular y los otros suplentes Lux y después el tercer arquero Bologna no estuvieran no es normal yo creo que si Boca queda afuera va a ser un mazazo porque además ya se ha hecho costumbre que Gallardo no solamente le gane a Boca sino que también lo elimine de cuestiones ya sea Libertadores Sudamericana ahora puede ser una liga profesional así que veremos que pasa arranca rematando Carlos Tevez y está el hombre que ha atajado todo Alan Díaz el juvenil suplente en la reserva 21 años que ya lo dijo Agustín lo repitió también Camila atajador de penales veremos un abrazo de Gallardo que lo felicitó por la actuación en el 90 minutos al pibe de River tremendo tremendo acá arranca rematando ¿Querés refrigerar y lubricar tu motor con la mejor marca de origen alemana? aprobá Müller hola el número uno en aceite refrigerante pedilo en lo hicimos en la avenida Giana Tassio kilómetro 20 ciudad de la costa teléfono 26 82 34 90 va a rematar Tevez llegó Carlito gol 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 de Boca hace gesto Tevez a la tribuna se ve que llegaba algún grito algún allegado se pone arriba Boca gana 1 a 0 el Ceneise fue bien esquinado el golero adivinó la punta el juvenil de River pero Tevez pateó muy bien hay penales bien pateados este fue uno arranca pateando Boca gana 1 a 0 el Ceneise arriba Boca 1 a 0 en esta definición por penales y va a llegar River ahora para ver si puede empatar esta tanda de penales fue buena la del golero pero le faltó poquito para llegar va a ir Montiel va a ir Montiel en el millonario Nacho estás ahí correcto Tevez adentro silencio para alguien desde Tevez ahora va Montiel por el empate tiró Montiel gol gol de River Montiel se tiró bien el arquero Rossi la coloca contra el caño derecho antes Tevez también remató muy bien y después dedito a la boca hizo callar a alguien que estaba en la bombonera no sé quién será si seguramente o alguien de River o alguno de Boca y bueno están 1 a 1 en la definición remató bien se tiró Rossi 1 a 1 el gol de Montiel veremos ahora quién va para Boca Junior el saludo de Montiel con Alan Leonardo Díaz el Leo Díaz el arquero de River a él le gusta que le digan Leo así lo han definido los argentinos atención para rematar Villa el segundo penal para el club atlético Boca Junior por meterse en las semifinales de la liga profesional argentina para rematar el futbolista Villa está agazapado el portero atención va a tirar Villa agazapado está el arquero tiró Villa gol gol de Boca Villa bien tirado la nota pega en horizontal y entra lo ejecutó muy bien Agustín 2 a 1 de Boca la tranquilidad de Villa gran jugador el colombiano definió fuerte al medio arriba fue a la punta se la jugó el juvenil bien ejecutado arriba imposible de atajar ese penal arriba Boca en la definición 2 a 1 bueno veremos ahora a ver quién remata para River vamos a ver quién llega para el conjunto millonario está para colocar Cerrosi el portero de Boca a ver quién va a rematar ese penal no estoy observando si usted Angileri creo que es o no Angileri Angileri va a rematar Fabricio Angileri pierna azura va el número 3 va Angileri tigó Angileri Rossi Rossi tapa al arquero tapó Rossi Agustín Rossi Agustín Martínez apareció el tocayo está ganando Boca en la definición el zurdo habitualmente la cruzan dice por ahí bueno se cumplió la lógica la cruzó Fabricio Angileri fue a la lógica Rossi el golero que tampoco es habitual hay que decirlo titular en Boca adivinó bien el penal arriba y fuerte iba el disparo pero respondió bien el arquero Zeneise y ahora sí habiendo pateado dos para cada lado está arriba Boca 2 a 1 en los penales viene bueno atención va el tercero ¿quién es Cardona? va a rematar atención va a Boca Cardona ¿qué hizo Cardona? ¿qué hizo Cardona? insólito insólito lo que hizo cuando van a matar lo van a ir a buscar lo van a matar a Cardona ¿qué hizo? picar la pelota increíble es increíble lo que acaba de hacer Cardona usted sabía Nacho que hay una teoría de que los colombianos juegan fuera de contexto no saben lo que pasa alrededor bueno esa teoría se está cumpliendo al menos en este caso porque Cardona no está entendiendo absolutamente nada lo que está pasando Boca y la presión que tiene Boca para ganar este partido no entiende nada el colombiano que juega es un fuera de serie a veces positivamente hoy negativamente no, lo van a matar lo van a matar lo van a ir a buscar si Boca no pasa increíble increíble lo que hizo increíble la picó horrible además espantoso bueno, va River ahora atención está gazapado a ver quién le pega remate al arco gol, gol gol de Julián Álvarez gol gol de River Cardona le da vida y están ahora Agustín dos a dos definió bien Julián fue a un lado el golero la pelota para el otro el golero a su izquierda la pelota a su derecha Julián Álvarez el hombre gol de la tarde que se va a acordar de ese gol si River llega a pasar toda la vida y Miguel Ángel Ruso que insulta más que nada Cardona no se vio el nombre pero está insultando desde el banco imaginate que si Boca no pasa hoy los insultos que va a recibir el colombiano no van a ser pocos imaginate lo que va a ser una editorial por ejemplo de Fantino por nombrar uno o de Roberto Leto o de Dani Moyo que es también relator partidario acá va izquierdos atención frontal va izquierdos para pegarle de buen clásico izquierdos tiró gol fuerte y el medio gol de Boca izquierdos bueno está ahora Rigo otra vez cuatro penales tres adentro para Boca que está tres a dos Agustín muy similar muy similar al penal de Villa fuerte arriba y a la mitad del arco el golero se la jugó a su izquierda pateó fuerte como se patea en una definición tan importante izquierdos que viene muy caliente y le fue y le dijo a Rossi dale que tenés que atajar otro la presión que hay en Boca es tremenda ni el más optimista de Boca ni el más pesimista se imaginaba estar acá en esta situación bueno atención va a rematar Poncio el penal para el conjunto de River el capitán también de buen partido de buen clásico larga carrera de Poncio a la media luna va a llegar Poncio 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 Rossi Rossi otra vez contra el caño derecho lo derra el capitán se lo ataja en realidad el arquero de Boca tiene Boca tiene Boca la clasificación Agustín te lo dije recién fue izquierdos y le dijo una más Rossi le dijo a Rossi una más le hizo caso el arquero Zeneise se la jugó a su derecha no fue fuerte no fue esquinado eso facilitó a que el golero al acertar el palo se quedara con el penal lo grita con el alma porque más que un festejo es un desahogo lo que está viviendo Boca se pone 2 a 1 la serie 3 a 2 a favor de Boca dos penales cerrados para River uno para Boca y va ahora Bufarini bueno ahí Gallardo le grita algo al arquero va Bufarini si convierte Boca se mete en las semifinales se ríe ahora Gallardo algo le gritó no sé si a Bufarini o a Alarquero seguramente a Díaz dos penales atajados por Rossi bueno Bufarini por él por Boca y por Cardona aquí es un espanto atención va Bufarini por la clasificación va Bufarini por el no tatuaje también de Gallardo es Bufarini 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 gol de Boca gol de Boca gol de Boca Bufarini manda la pelota al fondo del arco y pone a Boca en semifinales de la Copa de la Liga Argentina señores Boca 4 River Rossi en la definición Rossi Agustín Rossi figura en el arco de Boca en la definición por penales obviamente obviamente Boca tenía mucho para perder en esta definición River no tanto porque hizo un buen partido con todos los problemas que tiene el conjunto millonario es decir el hincha de River nada le va a reclamar a su equipo y Boca respira respira Russo respira Cardona que hizo cualquier cosa en el penal y Boca se mete en la definición y Rossi con un gesto bárbaro saluda al debutante Díaz de notable partido va a quedar Agustín Martínez con Camila para comentar lo que fue este superclásico va a vender Daniel Beti Francisco en la puesta al aire yo voy cerrando mi trabajo gracias y nos reencontramos seguramente el sábado en el Capurro para Fénix jugando frente a Peñarol buenas noches que pasen muy bien gracias óptica Brioso